Nosotros generamos las condiciones para garantizar paritarias libres, se ha propiciado el sostenimiento del nivel de empleo, la recuperación del poder adquisitivo de salario real en el trimestre en virtud de las nuevas negociaciones de paritarias, el incremento del 40% de la asignación universal por hijo y las estrategias de sostenibilidad de la inclusión social. Por lo tanto, entendemos claramente que se verá potenciado el consumo y en las condiciones de perspectiva de inversión que tiene Argentina en múltiples rubros. Yo también quiero transmitir lo siguiente, para ir respondiendo a algunas cuestiones. Primero, desde el punto de vista de la política fiscal, cuando uno analiza por el método de lo de Vengado, la evolución de las cuentas públicas en los primeros 5 meses del año, tenemos resultado fiscal primario. Y a su vez, observamos una serie de observaciones por parte de analistas o también grupos de opinión, pero en realidad tienen un sesgo político, un sesgo ideológico y deficiencias metodológicas muy marcadas. En ese contexto, lo que quiero transmitir es que nosotros, siempre cuando uno analiza la proyección de las cuentas fiscales en Argentina, las cuentas fiscales tienen que tener dos proyecciones, con o sin subsidio por energía. La importación de energía es una medida de carácter transitoria y en consecuencia eso exige la asignación de recursos estratégicos de Argentina en materia de divisas, y eso tiene impacto desde el punto de vista fiscal, excluyendo claramente el impacto de subsidios por energía, que es el sostenimiento para la actividad industrial y para el mejoramiento del ingreso disponible de las familias, automáticamente uno observa resultados fiscales muy sólidos, no solamente en el corto, sino en el largo plazo para Argentina. Segundo, hemos tenido una política monetaria que acompañó la política cambiaria y también la política de ingresos. Cuando hablábamos en el primer trimestre del año, las proyecciones indicaban, de acuerdo a estos analistas, que la política de ingresos no iba a poder cerrar de un modo razonable, sin embargo, estamos ya prácticamente concluyendo el cierre de paritarias con un índice de precios al consumidor que se manifiesta claramente con una tendencia declinante. O sea, tenemos un diseño de política macroeconómica en términos de política cambiaria, política monetaria, política fiscal y política de ingresos que permite cerrar un encuadramiento desde el punto de vista de política económica en el primer semestre. Por lo tanto, nosotros creemos que se dan las condiciones con los estímulos correspondientes para, desde electrodomésticos, en materia de bienes durables o también de vehículos con incentivos desde el punto de vista crediticio y en materia de precios, las oportunidades para la propensión a una tendencia al crecimiento de la actividad económica. Eso es lo que nosotros observamos y estamos trabajando con múltiples instrumentos para hacerlo. ¡Gracias!